Muchas gracias por acompañarnos y ojalá se vayan muy contentos con su foto. Vamos a intentar entregarles su foto después de las 10 de la mañana. El laboratorio me lo van a abrir a las 9, tardan una hora, hay fracciones, al menos 10, 10 y media estoy entregándoles su fotografía. Mi esposa les va a explicar con cómo van a poder recoger su fotografía. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ustedes por aquí. Gracias a ustedes porque desde que se presentaron en el programa de Javier López Díaz, pues mis hijos, mi pequeño hijo, aunque lo ve grande, es un niño de su alma muy noble, es un pequeño y pues no tenemos para el pasaje, pero pues le duchamos y pues aquí estamos. Porque mis hijos se te quieren un... Un amor, chicao. Gracias. ¿De dónde viene usted? De San Andrés Calpan. ¿De San Andrés Calpan? Sí. Muchas gracias, señora. Sí. Gracias a ustedes por esta... Gracias. 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 Gracias.